Estas mujeres tienen algo en común. Usan... Pinol, pinol. Pinol, pinol. Pinol, pinol. Pinol, pinol. Al ritmo que usted elija, con pinol. Aromatiza, impide sin recta. Pinol. Todo un espectáculo en la limpieza. Ya había algo que adivinaba. Te abrazó el payaso, tiraste el agua de Jamaica, jugaste con plastilinas. Adivinaste. Y adivino que esto ya no sirve. Me lo hizo mi abue. Ni modo. Tú siempre puedes, ma. A ver, nuevo Ariel, claro que podemos. Nuevo Ariel limpia mejor. Su mayor poder biológico penetra en la mugra y manchas más difíciles para limpiar lo que otros no pueden. ¡Tarán! Tú siempre puedes. Ariel puede. Nuevo Ariel limpia mejor que otros, porque Ariel es poder. ¿Quién dice que aprender computación no es necesario? Tampoco lo era la luz en el siglo XVIII. No vivas en el pasado, sé parte del progreso. Ven, conoce nuestro sistema y gran laboratorio. Estudia computación en el Centro de Informática del Norte, donde aprenderás los conocimientos necesarios para enfrentar el presente. Hoy, Centro de Informática del Norte. El equipo del éxito. Teléfonos 403606 y 401876. Cristóbal, ¿qué noticias me traéis de vuestro viaje? Vuestra Majestad, descubrí que Endellano compra hoy y paga hasta febrero del otro año. Ah, entonces no tendré que empeñar mis joyas. No, si contáis con vuestra tarjeta de crédito. ¿Cuál tarjeta? Si vais a Endellano, la descubriréis. Silencio, que se aproxima Fernando.